La semana ha comenzado con alerta amarilla por las fuertes rachas de viento que esta mañana han llegado a superar los 50 kilómetros por hora de velocidad. Mañana también será intenso, aunque menos, y a partir del miércoles estará casi en calma. En cuanto al cielo, en los próximos días estará prácticamente despejado o con poca nubosidad, y las temperaturas máximas estarán en ascenso. No así las mínimas, que podrían bajar hasta los 5 grados bajo cero el miércoles. Lo que no se espera esta semana es lluvia. Hoy estamos en alerta amarilla por viento fuerte, aunque la situación se calmará conforme termine la jornada. Esto provocará que la sensación térmica sea de unos 4 grados menos que la temperatura real en el exterior, tarde despejada o con pocas nubes en el cielo. Y mañana ya no se prevé alerta amarilla por viento fuerte, pero las rachas también serán intensas. Se espera una temperatura mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de 11. Cielo despejado durante todo el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.